Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Durante su juventud estudió en el antecedente del actual Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de abogado estudiando en las universidades españolas Salamanca y Valladolid. El viaje de Belgrano a España determinó su vida futura. Tomó contacto con las ideas de igualdad, libertad y fraternidad que difundió la Revolución Francesa. Obtuvo autorización para leer toda clase de literatura prohibida. Su pensamiento se nutrió con el de los economistas y políticos de la época como Montesquieu y Rousseau, entre otros. Se dedicó al estudio de las lenguas, la economía política y el derecho público. Su principal punto de interés era el bien público y la búsqueda del derecho general. Belgrano sabía varios idiomas, italiano, francés, inglés, castellano y algunas lenguas indígenas. Debido a todo esto ganó prestigio y regresó a Buenos Aires convertido en secretario del consulado. Cuando los ingleses intentaron invadir nuestra provincia, Belgrano participa en defensa de nuestro territorio. A partir de ello comienza su interés por la libertad y la independencia. Participó del Cabildo Abierto y fue elegido vocal de la primera junta de gobierno. Entre 1810 hasta 1812 aproximadamente encabezó luchas patrióticas contra los realistas en Paraguay y la Banda Oriental. En este mismo año se crea la bandera nacional. Lo hizo ante las baterías de artillería que denominó Libertad de Independencia, donde hoy se ubica su monumento histórico nacional. Su creación se debe a la preocupación de Belgrano por levantar el ánimo de sus tropas. Inicialmente era un distintivo para la división del ejército, pero luego la adaptó como un símbolo de independencia. Se dice que está inspirada en los colores del cielo. Por otra parte, Belgrano parece haber sido el devoto de la Virgen de Luján. Dichos colores representan su manto. En Rosario, a las orillas del río Paraná, el 27 de febrero se hizo por primera vez la bandera argentina. Creada con los mismos colores de las carapelas, también obra suya. Manuel Belgrano dejó su riqueza, su familia, su amor, luchó y murió por la revolución y por la patria. Lo conmemora todos los 20 de junio una argentina independizada. Y con un símbolo patrio que la representa, que hace recordar toda la historia que dejó. Nos enseña que luchar por nuestros sueños tarde o temprano da frutos. Y este es un fruto muy bueno, de una notable nobleza y grandeza. Gracias General. ¡Viva la patria! 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 ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!